Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Cereza y por lo que no lo sepáis Pues ya lo sabéis, hoy os traigo el chur semanal Estoy esperando a ver que la gente se decida más o menos por donde está Vale, está en la zona del orador, maybe No sé dónde está, sinceramente Estoy aquí básicamente esperando a que la gente lo encuentre para ir yo Porque siempre me tiro yo aquí Ah, vale, está allí, allí lo veis en la esquinita aquella Puto jorobado de mierda Y vamos a ver lo que ha traído chicos, la verdad a mí no me interesa nada de lo que traiga Pero os voy a como siempre recomendar las cosas que deberíais comprar Para mejorar vuestros guardianes al máximo Vamos a ver Vale chicos, el invernadero Este casco es muy bueno ya que tiene mucho intelecto y deberíais compraroslo Básicamente para, pues utilizáis la super Que se recargue rápido Este casco está orientado a la clase de defensor del titán Y aquí lo veis, aumenta la velocidad de ataques cuerpo a cuerpo Recupera la energía para el super al matar a un enemigo con una granada Y bendición de luz y armas de luz duran más No me toques, estos guantes son esenciales para el cazador Son muy buenos y son los que uso yo La única ventaja así más heavy y más buena que tiene Es que cuando un enemigo te pega, te haces invisible O sea que eso está muy bien para el laberinto de croce y para otras cosas Dan un cuerpo a cuerpo y te haces invisible Ahí lo veis, recibir daño cuerpo a cuerpo te vuelve invisible unos instantes Aumenta la velocidad de recarga de las armas especiales Y aumenta la energía para el super obtenida al acabar con esberros de la oscuridad Nada, lo típico Rompesoles Estos guantes me los voy a comprar porque a mi me faltan con el hechicero Ya los tuve pero no los borré Son bastante buenos para el hechicero La clase de aedo del sol Aumenta la duración de la granada solar Aumenta la velocidad de recarga de las armas especiales Y los ataques cuerpo a cuerpo se rellenan con energía las granadas Está muy bien la verdad Siguiente Aliento de dragón Este lanzacohetes es muy bonito la verdad Pero no es muy bueno Siempre es mejor el galahor Y lo que os iba a decir chicos La ventaja así más esencial que tiene Es que cuando tienes mejorada al máximo Disparas y se quedaría una granada solar Donde hayas disparado O sea si impacta contra teón Por ejemplo la granada se quedaría ahí durante unos instantes haciéndole daño Y podéis llevar tres lanzacohetes de cargador Y también una cosa que le quita mucho es que no tiene seguimiento O sea no sigue a los blancos Por lo que tienes que apuntar bastante bien Fragmento excepcional para mejorar armas y armaduras excepcionales Y engrama excepcional de pecho Yo no voy a comprármelo porque ya no me sirve nada Voy a comprar un par de pesadas y ya está Lo que os recomiendo chicos Yo ya lo tengo todo Pero os recomendaría lo que más Los no me toques y los rompesoles El invernadero no es un casco que lo usa mucha gente No es muy bueno Y el aliento dragón por coleccionismo Pero poco más Y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Chicos like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de Destiny Hasta luego chicos